Gracias 5-9 5-9 José Arturo Papa Vito 8 Delta Extra Y aquí cierra 1 Mike Sierra 5-9 5-9 5-9 5-9 Saludos Paolo HPEGO Víctor aquí Saludos Buen día Buen día Gracias amigo Papa Vito 8 Delta Extra Oscar Alfa 4 Alfa Magna Alfa 4 Alfa Magna 5-9 Gracias 5-9 8-8 Donde está Extra Lleve 4 Gol Magna 5-9 Gracias Y aquí cierra 1 Mike Sierra Lleve 4 Gol Magna 5-9 5-9 Gol Magna 5-3 Buen día Buen día Gracias Y aquí cierra 1 Mike Sierra Gol Magna 5-9 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 Liga Radio Medellín Ya que cierra 1 Mike Sierra 5-9 5-9 5-9 5-9 Liga Radio Medellín, Yankee Sierra 1, Mike Sierra, Coquilo 5-3 Ponte el Papa 2, Víctor X-Ride Cape 4, Mike Víctor Cape 4, Mike Víctor, Yankee Sierra 1, Mike Sierra, 5-9 Mike Sierra, Cuecle 4-6-8 Coquilo 4, Liga Radio Medellín, Lleve, 4-4-5-9 Papa Víctor 8, 5-4-4, Liga Radio Medellín, 5-9 Liga Radio Medellín, Yankee Sierra 1, Mike Sierra, 5-9 Yankee Víctor 1, Mike Sierra, 5-4-4, Liga Radio Medellín Yankee Sierra 1, Mike Sierra, gracias, 5-5-3, buen día 5-4, Lima, Mike Radio, Oscar Alfa 4, Hotel Alfa, 5-9 Oscar Alfa 4, 5-4, Liga Radio Medellín, 5-9 Muchas gracias, 7-3, Alfa, 5-0, Alexander, 7-3 Liga Radio Medellín, Hotel Romeo 1, Julius Bravo, Romeo, Eco Kilo, 64 Medellín, HK5, Gol Bravo, Tango HK5, Gol Bravo, Tango, 5-4, Liga Radio Medellín, 5-9 Ok, Hotel Filocu HK5, El Papa, Perfect HK5, Gol Bravo, Tango, Hotel Romeo 1, Bravo, Romeo, Hotel Liga Radio Medellín, Hotel Romeo 1, Julius Bravo, Romeo, Eco Kilo, 64 HK5, Gol Bravo, Tango, HK5, Gol Bravo, Tango, Hotel Romeo 1, Bravo, Romeo, Hotel 5-4, Liga Radio Medellín, 5-9 5-9, 5-9 5-9, 5-9 4-5, 4-5, Mike, Gol, 5-9 Sí, confirma, 5-9 5-4, Liga Radio Medellín, 5-9 4-4, Charlie, Hotel Alfa Según Hotel, Papa 2, Víctor X-5 Capé 4, Mike, Víctor Noviembre, Papa, Dres, Flot Capé 4, Mike, Víctor, Oscar Alfa 4 Oscar Alfa 4, QCN, 4, Kilo 68, Capé 4, Mike, Víctor 5-9, FH17 Capé 4, Mike, Víctor X-5 4, Gol, Mike, Gol, 5-9 Capé 4, Mike, Víctor Capé 5, Cape 5, Mike, Víctor Capé 4, Victor C-5, Douglas 4KG 4KG 93Postro 4KG 59 5D 4KG 59 4KG 9KG 8KG 8KG 59 59 7KG 8KG 8KG 9KG 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 4KG 5EK 8KG 8KG 9KG 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 10KG 10KG 9KG 8KG 10KG 10KG 9KG 11KG 2 por la vía, llevé 4 gols, Michael, 5 night Papayanque 6, Azululima, Papayanque 6, Azululima Papayanque 6, Azululima, llevé 4 gols, Michael, 5 night Ok, Yankee, Víctor, 4, Volkswagen, Corsair Papayanque, Papayanque 6, Azululima, Rotel, Rotel, 08, thank you Thank you, Víctor, Víctor, 4, Polo Papayanque 6, Juliet, Líma, Víctor Ok, Líma, Víctor, 1, 2, no cadáver central Papayanque 2, Azululima, Papayanque 6, Azululima Víctor, 2, 4, Volkswagen, Corsair Papayanque 6, Azululima, Rotel, 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 Rotel ¡Golpe, night globo, Papayaki 2, Romeo, India, Oscar, 59! ¡Oh no, 59, gracias! Ok, 73, Papayaki 2, Ro... ¡There! ¡Quién va a Papayaki 6, Zulu, Lima! ¡Quién va a Papayaki 2, Romeo, India, Oscar! Papayaki 2, Hotel Zulu Papayaki 2, Hotel Zulu Papayaki 2, Romeo, India, Oscar, 59! Papayaki 2, Hotel Zulu, Papayaki 2, Romeo, India, Oscar, 59! 7-3 7-3 7-2, Romeo, India, Oscar 7-1 7-2, Romeo, India, Oscar 5-9, Papa, Uniforme 6, Juliette, Lima, Victor Lima, Victor, 5-9, 7-3 Papa, Uniforme 6, Victor, Yankee, Victor, Southall, Michael, 5-9 Yankee, Victor, 4, 5-9, Papa, Uniforme 6, Juliette, Lima, Victor, thank you 24-4, Michael, White, Whiskey, Gold, Gold, 4-5 Papa, Yankee 2, Romeo, India, Oscar Papa, Yankee 2, Hotel, Zulu Papa, Uniforme 8, Yankee, Papa, Fox Yankee, Papa, Fox, Papa, Yankee 2, Romeo, India, Oscar 5-9 Papa, Yankee 2, Romeo, India, Oscar 5-9 7-3 Papa, Uniforme 8, Yankee, Papa, Fox, Papa, Yankee 6, Zulu, Lima 5-9 6, Zulu, Lima, Papa, Yankee 2, Romeo, India, Oscar 5-9 6, Zulu, Lima, Papa, Uniforme 8, Yankee, Papa, Fox, 5-9 Ok, obrigado Papa, Uniforme 8, Yankee, Papa, Fox, Papa, Yankee 6, Zulu, Lima, Hotel, Hotel, 0-1 6, Zulu, Lima, Papa, Yankee 2, Romeo, India, Oscar 5-9 Ok, obrigado Ok, Papa, Yankee 2, Romeo, India, Oscar Papa, Yankee 6, Zulu, Lima 5-9 Ok, 73 Papa, Uniforme, Papa, Uniforme 8, Zulu 8, Yankee, Papa, Fox, Papa, Yankee 2, Hotel, Zulu, 5-9 Papa, Yankee 2, Hotel, Zulu, 5-9 Ok, 73 Papa, Yankee 2, Romeo, India, Oscar Aykee 2, Romeo, India, Oscar Aykee 2, Romeo, India, Oscar Golpe, Golpe, 6-7 Papai, Yankee 2, Hotel, Zulu Papai, Yankee 1, Mike, Iaco 1, Mike, Iaco, 5-9 Papa, Uniforme 6, Juliette, Lima, Victor Pelsay, Juliette, Lima, Victor Papai, Yankee 2, Hotel, Zulu, 5-9, Jamaque Papai, Yankee 1, adiante Estação, Papai, Yankee 1, prossiga aqui Papai, Victor 8, D-X Papai, Papai, Yankee Ok, um abraço, 5-9, pra você aqui de Boa Vista Um abraço a todos Marco Papai, Papai, Yankee 1, Mike, Iaco, Barra, Papatango 2, Papai, Yankee 2, Hotel, Zulu, 5-9, Marco Papai, Yankee 2, Hotel, Zulu, Papai, Mike, Iaco, Barra, Papatango 2, 5-9, D-X Alto e claro Ok, valeu, 7-3 Papai, Yankee 1, Mike, Iaco, Barra, Papatango 2, Papai, Iaco, 2, Romeo, Rocha, 5-9 Papai, Yankee 2, Romeo, India, Rocha Papai, Yankee 1, Mike, Iaco, Barra, Papatango 2, 5-9, Gargiano, Grato Papai, Yankee, uno, Mike, Iaco, Barra, Papatango 2, Papai, Iaco, Zulu, Lima, 5-9 Papai, Iaco, Zulu, Lima, Papai, Iaco, Iaco, Barra, Papatango 2, 5-9, Grato Gracias por ver el video.